Buenos días gente, amanecemos en final, miraré aquí será la meta, pedazo de despliegue que hay, hay abajo de medios para la retransmisión, hostia tío, bestial, bestial, bestial. Amanecemos hoy con un calor tremendo, pero muchísimo calor tío, muchísimo calor, para mañana creo que, a mirar aquí han puesto duchas y posiblemente ese avituamiento final y demás. Para mañana se prevé que la previsión sea un poquito más suave, que no haga tanto 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 calor, pero ostras, hoy apelera muchísimo. Miraré, lo están montando todo. Voy a hacer ahora los últimos kilómetros de la carrera de Siercinal. Haré sobre todo para ver y analizar cómo será esa última bajada y luego pasar un poquito de feedback a Marta para que lo tenga en cuenta. Así que nada, a pasar calor y a conocer el recorrido de Siercina. Estoy aquí haciendo fotos del sendero, grabando vídeos cortitos para luego pasárselos a Marta. Esto que estoy haciendo, que ahora mismo estoy haciendo en subida, es lo que obviamente es la bajada final. Que al menos por ahora, salvo algún trámite que tenía un trámites y raíces y demás. Madre mía, chaval. Esto es para volar, para dar zapatillas a saco. Madre mía, qué final de carrera, chaval. Está para bajar rápido por aquí, eh. Muy guapa esta bajada. Un poco de pendiente, pero muy poco técnica, tío. Y que se puede bajar rapidísimo, rapidísimo. Mirad, el Waze Hotel. Ahí es donde, si no hay novedad, mañana me encontraré con Marta y la grabaré un poquito por aquí, por el recorrido. Voy a ir justo, me cago en la mar, hasta el hotel, eh. Para ver absolutamente todo el recorrido. Aquí tiene un trámite de subida y luego ya es prácticamente toda bajada. ¿Qué pasa? Pues que estos son los últimos 10 kilómetros de la carrera. Es un gas a fondo, pero... y es bajada a saco, rápida, corredera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algún tramo, vale, en el que pues tienes un pequeño repechín, una pequeña subidina, un momento de esos de que dices, mierda, tengo que levantar la pierna. Con lo cual, todos estos últimos 10 kilómetros es tramo de calambres a dolor. Y además, los últimos aproximadamente 2 kilómetros tienen bastante pendiente en bajada y hace que, no es técnico, pero sí que el cuadricis tiene que ir reteniendo dolor. Entonces, a ver, a ver, porque es un tramo final que mola, pero a su vez, sobre todo por la situación de carrera y los ritmos a los que van a venir, es complejo de gestionar. Bueno, pues después del entreno de por la mañana, que Paulina también salió a entrenar. Claro, y la perrita me entrenó, que yo he de descender. O sea que a la perrita me pasa mucho calor. Joder, mira cómo se ve el fondo ahí, chaval. Qué guapo tú. Pues nada, como estamos aquí en final y no vamos a mover la furgo para bajar al cierre, pues si no, porque aquí está petado de peña y todo ese tipo de cosas. Pero entonces nos quedamos aquí y no podemos ver la presentación de los atletas, que bueno, que siempre mola, sobre todo con las Golden y demás, pues ver a todos los élites juntos. Pero bueno, nos quedamos aquí en final y pues ya que estamos aquí, vamos a conocer el Pueblinchi antes de que vean mañana todo el jadeo, tío, sí. Vamos a hacer un paseito por aquí, por final. Está guapo esto, eh. Está todo guapo, eh. Está todo guapo, eh. Es que en Suiza, chaval, donde enfoque está guapo, eh. Está todo guapo. Mira qué casa. A ver. Es pequeñísima. ¿Dónde está? ¿Cuál? Esa, la del medio. Ah, pues sí. Es pequeñísima. A ver si soy capaz de enfocarla, eh. Ay, 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 ay. Ay, que no puedo. ¿No puedo enfocar o qué? No puedo. Joder. No sé qué mierda hago con el móvil, tía, eh. Igual es que en modo de surfing no se puede. Con ese punto de arriba, Javier. ¿Y qué quieres quedar con esto? Ahora que no. No sé. Bueno. Ahí. Ahí hay una casa muy pequeñina. Muy guapa. No, ahora se la vas a grabar tanto de poder. ¿Cómo? Cuando me cuelgas se la grabo. Venga, para grabar. Va. A ver, la casina pequeñina de Paulina. Ahí la tenéis. Eso, que me atropella un motoreto. A ver. Mira, ahí está. Esa es. Ala. Muy guapa. Vaya vistas que tienes desde casina, eh. Claro. Madre mía. Lo que aquí es mañana se va a liar, tú. Nada más aquí hacen conciertos que ahora mismo están ensayando. Madre mía lo que aquí se va a liar, tú. ¿Eh? Mañana... Aquí tenemos que usar las dos de la mañana, eh. Y hay mesas por todos los lados, eh. Y hay otra carpa enorme ahí abajo que es donde... ¿Qué era? Ah, cuando terminan tienen que recoger ahí. Si la escuchas y eso. Sí. Y recoger lo del trofeo, o sea, lo de Finisher y eso. Pura carleta. Madre mía. A ver, que estamos aquí caminando por la final profunda, eh. Pero es que es guapísimo, tío. O sea, mirar. Mirar todas las casas de madera. Qué chulitas todas. ¿Eso que dijiste? Que es el buzón. Sí, el buzón, sí. Me parto, chaval. Mira qué vistas hay, tío. A los 4.000. Muy mola, eh. Muy guapo, muy guapo. Hemos visto por ahí algunas nuevas. Hemos estado también mirando los precios en una inmobiliaria, ¿vale? Muy guapo. Precioso. O sea, los precios, lo más guapo de todo. Es hermoso. Y... Pero, joder. Brutal, brutal. Oye, mirar esto. Que... A ver, no estamos 100% seguros, pero es algo, o lo entendemos como algo que acredita que la construcción, o que obliga, mejor dicho, que la construcción tiene que ser de este estilo para que guardar todo en una línea. Claro. Para que no venga el clásico que yo digo, ¿eh? El clásico de los bloques de hormigón. Joder, tío, es que en todos los pueblos y en todas las zonas que tienen una línea así, pues, joder, que es súper bonita. Siempre tiene que venir uno que ponga un bloque de hormigón blanco, ¿sabes? En una casa. Y entonces, claro, es en plan... Imagínate poner uno de esos aquí. Joder, tío. Y luego decía Paula, ¿cómo estarán aisladas por dentro? Sí. Estas, ¿eh? La madera ya isla mucho, pero... No sé, en invierno con el frío que hace. Claro, aquí tiene que hacer frío de cojones. Y entonces, claro, no sé cómo estarán aisladas por dentro. Porque, bueno, esto... Bueno, estoy un horrio, ¿vale? Sí, pero lo que me gusta es mío es abajo. Yo una panera. ¿Estás llamando horrio a mi casa? Mira, yo una panera, ¿eh? Ah, no, yo un horrio. Tengo cuatro pegollos. ¿Qué tienes aquí? Eso para cortar el coche. Bueno, o terraza, lo que quieras. Ah, pues igual es la que te gustaba. Y fuera coñas, ¿eh? Igual sí es, ¿eh? Oye, ¿te estás metiendo usted en una propiedad privada? ¿Delincuente? Yo mi casa. Yo tu casa. El que yo, el que yo, en fin. Yo mi casa. Yo tu casa. Ostras. Mira, este también lo pone. Este. Pues eso, ¿cómo estarán aisladas por dentro? Porque, joder, mira qué madera más guay, ¿eh? Madre mía, cómo mola, tío. Pero, sí, sí. Sería interesante verlas, ¿eh? Sí, es que son todas guapísimas. Y luego, o te asomas a ese balcón y tienes las vistas a ese pico. O sea, cómo mola, tío. Cómo mola. Hola. Pues, once de la noche. En la cama. Los dos con el portátil. Carga con su juguete. Y cada uno trabajando, pues, oye, lo suyo, ¿eh? ¿Qué es lo que hay? Mira, cariño, cómo trabaja ahí. Claro. ¿Todo en el diente? ¿Eh? Vale, pues otro día que se acaba. Y mañana de jaleo. O sea, tengo por ahí preparado, en el asiento del copiloto, todo el material, ropa, no sé qué, como si, bueno, es que como si compitiese mañana, ¿viste? Porque me has querido llevar un montón de cosas y tal, con lo que pueda pasar en la carrera y ese tipo de cosas y va a estar súper interesante seguir, si es final, y todos ahí a seguir y apoyar ahí a Marta, a Dolor. Así que nada, vamos a ver si cerramos este vídeo, lo edito, lo dejo subiendo a la noche, etcétera, etcétera, y puedo dormir y descansar un poquito para mañana dar caña, que además la intención es grabar bastante los últimos 10 kilómetros a Marta. Pero vamos, que no, no la voy a aguantar ni, yo que no la aguanto ni dos, Pipi. Madre mía, encima esta tía va a venir enchufadísima. Y yo la no aguanto ni dos. Ahora, pues a terminar esto y a dormir un poquito. Trail running al saco, ah, por cierto, oye, muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando a estos vídeos y a esta serie de vídeos en nuestro viaje por Suiza, Francia o por los Alpes, porque está siendo brutal el seguimiento que está teniendo y muchísimas gracias de verdad, ¿eh? Nos vemos en próximos vídeos, nos vemos mañana, en el resumen de final. Trail running al saco, un abrazo. Gracias, amigos. Chao. 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 Gracias por ver el video.